Papas Búfalo El elemento para la salsa es el siguiente. En una olla, derrite la mantequilla. Agrega salsa picante, chile piquín, salsa tipo tabasco, salsa inglesa y pimienta. Mueve hasta incorporar y deja enfriar. Para las papas, corta rebanadas de papa de medio centímetro. Colócalas en la bolsa. Agrega la salsa búfalo. Cierra la bolsa y agita. Pon las papas sobre una charola. Hornea a 180 grados por 20 minutos. Y acompáñalas con limón y paprika al gusto. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos.